Giovanni mi amor, te extraño mucho, te amo con todo mi corazón Mi vida, puedes estar lejos de mis ojos, pero no de mis pensamientos, te amo Y esta vez, cantándoles, para todos los que tienen, un amor, en otros países Quiero abrazarte, quiero besarte, ay mi amorcito que tanto amo Pero no puedo, pero no puedo, porque muy lejos te encuentras Pues la frontera y el tiempo, no me deja estar allá Pues la frontera y el tiempo, no me deja estar allá Tu sabes mi amor, por la distancia no podemos estar juntos, ya tu sabes chiquita Tu en la zona y yo en Ecuador, ay que distancia tan lejos esta Tu en España y yo en Ecuador, ay que distancia tan lejos esta Pero el tiempo no importa, porque yo vivo en tu corazón Pero el tiempo no importa, todos los días pienso en ti Y esto va, para todos mis amigos y amigas, que están en los Estados Unidos Y en especial, para mi primo, Roberto Canzala Ya tu sabes mi hermano Con esta canción, le hacemos recordar, a esos amores lejanos Si o no El celular y el internet, son los testigos de nuestro amor Tanto cariño, tanta pasión, que te entregue mi corazón Sé que algún día te encontraré, que nunca más yo te dejaré Te entregaré todo de mí, para poder ser feliz El celular y el celular y el internet, son los testigos de nuestro amor Desde el momento en que conocimos, hasta ahora mi vida Quiero abrazarte, quiero besarte, ay mi amorcito que tanto amó Pero no puedo, pero no puedo, porque muy lejos te encuentras Si no me llamas, si no me escribes, la soledad me va a matar Si no me llamas, si no me escribes, la soledad me va a matar Y mi amor, te extraño y tu llamada, tu mensaje Ya tu sabes chiquita, te canta, con mucho amor Desde la distancia, para ti mi amor El flaquito de siempre, que nunca me olvides Y zapateando, así bailamos, en Ecuador y fuera de Ecuador Gracias por ver el video